¿Qué es lo que más le molesta de la obra del Metropolitano? En principio, que nos ha dividido al distrito. Han quebrado una serie de negocios, han cerrado, se han perdido huesos de trabajo. He adquirido una alergia a la garganta porque todos los carros pasaban por mi casa. Muy difícil transitar ahora, las calles están deterioradas. Más lo que me molesta es primero que no se nos haya consultado como barranquinos. Lo que se nos pase, digamos, una vía por el Centro Histórico de Barranco y eso ha ocasionado, digamos, un montón de problemas y nos parte el distrito en dos. Ha habido choques, ha habido compostes, se cayó. Nos han dividido en dos al distrito. Alrededor de eso exigimos las cuestas y a partir de ahí comenzó a concentrarse un primer tema. En Barranco no había un estudio de impacto ambiental que además los efectos no se habían venido de la manera más rigurosa posible. ¿Cuéntanos qué es Salvemos Barranco? Salvemos Barranco es una asociación de vecinos que se une para defender al distrito de todos los problemas que ha generado el Corredor Metropolitano. ¿Qué acciones se están tomando? Bueno, hemos primero empezado con las protestas, hicimos algunas marchas, hicimos cartas de protestas a la municipalidad, instituciones, una serie de organismos, sobre todo públicos. Debo decir que nadie nunca nos respondió, nadie nunca nos respondió. Hemos hecho marchas, hemos hecho una serie de actividades para comunicar a la gente y finalmente en determinado momento hemos pasado a plantear propuestas. A través de insistir, insistir con organismos financieros, se logró que el Banco Mundial genere una reunión donde asistió la Municipalidad de Lima y hemos estado ya discutiendo sobre la posibilidad de viabilizar esa propuesta. ¿Concretamente qué propuestas tienen? Lo que estamos pidiendo nosotros es que se recupere básicamente el sistema vial del distrito y volvamos a revertir las cosas que se han ido generando por el desorden vial. Que se abra nuevamente la Avenida Bolognesi para el tránsito de transporte particular, que se recupere el óvalo alta y la conexión del tránsito hacia Surco. Si el Metropolitano tiene que pasar por Barranco, pasará junto con todos los carros para la Avenida Bolognesi. Y si quieren que sea un tránsito exclusivo, se plantea entonces la elaboración del puente para que los carros vayan por debajo, en su recorrido por Barranco, y no afecten al distrito. ¿Qué dice el alcalde de Barranco? El alcalde de Barranco no se manifiesta abiertamente. Cuando conversamos con él personalmente, él se debe estar de acuerdo. Yo lo veo un poco prudente. Esperemos que con las acciones de esta reunión, Peña pueda asumir un rol más protagónico. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la Municipalidad de Lima? Bueno, la Municipalidad de Lima... La Municipalidad de Lima lo que ha hecho durante todo este tiempo es tratar de desunirnos, de desorganizar a la gente, de enfrentar a los pobres con los ricos, con argumentos como que Salimos Barranco es una institución de pitucos, si ellos tienen carro y no les importa el metropolitano, si es un problema de los pobres... Esa ha sido la función que ha tenido la Municipalidad durante todos estos meses. El tema realmente no es oponernos al metropolitano, porque estamos de acuerdo con el metropolitano. El tema no es oponernos a una solución del transporte público para Lima, porque estamos de acuerdo en la necesidad de que haya una solución para el transporte público para Lima.